Faltan 19 días para ver de nuevo a Los Ángeles de Victoria Secret sobre la pasarela. Sabemos que el desfile navideño de este año queda el pistoletazo de salida a la temporada de compras de Navidad en Estados Unidos ya se ha grabado. Aunque la cadena CBS tiene la exclusiva y guarda como oro en paño el despliegue de alas de las impresionantes modelos. Nosotros vamos a ir abriendo boca con estas imágenes en las que podemos ver a las chicas ensayando antes del desfile y enfundándose en esas grandes salas que caracterizan a la firma de lencería. En el desfile que veremos el próximo 30 de noviembre habrá una destacada ausencia, la de la modelo Heidi Klum que abandonó la firma hace unos meses. Sin embargo, el público disfrutará de la cantante Katy Perry que pondrá música sobre la pasarela y de la brasileña Adriana Lima que este año nos sorprenderá con un sujetador fantasía valorado en 2 millones de dólares. No se quedará atrás su compatriota Alessandra Ambrosio que lucirá las alas más impactantes de la velada, con una longitud de casi 2 metros y un peso que alcanza los 9 kilos. Sin duda, una glamurosa cita que los amantes de la moda tendrán que ir anotando ya en sus agendas.